El impétigo es una infección común de la piel causada por streptococos y estafilococos, que son distintos tipos de bacterias. Es más frecuente en los bebés y en los niños, pero puede presentarse también en adultos. La infección ocurre después de una pequeña ruptura en la piel, causada generalmente por una lesión menor o un rasguño. En muchos casos, la ruptura es demasiado pequeña para ser vista. El impétigo es una infección bacteriana que debe ser tratada con antibióticos, ya sean orales o de aplicación local. Lave la zona cuidadosamente con un jabón suave dos o tres veces al día. El impétigo es contagioso y puede extenderse a otras partes del cuerpo y contagiarse a otras personas. Por lo tanto, es posible que se le haya pedido que mantenga el área con impétigo cubierta con una gasa esterilizada. Es importante que acuda con su proveedor principal de servicios de salud. Póngase en contacto con su consultorio para programar una cita urgente. La mayoría de los casos de impétigo mejoran con el tratamiento estándar y se ha determinado que usted puede ser dado de alta sin ningún riesgo. Hay algunos casos en los que no se presentan mejoras o en los que surgen complicaciones. Por lo tanto, es importante que se ponga en contacto de inmediato con su proveedor principal de servicios de salud o que vuelva al área de emergencia en cualquiera de los siguientes casos. Si tiene fiebre, si la fiebre no desaparece, si presenta vómito persistente, si presenta confusión, si no observa ninguna mejora después de dos días, si el zarpullido empeora, si surgen nuevos síntomas, si su condición empeora.